¡Sacen la gasolina! ¡No jodas, ¿pa' cuándo? ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Ah, cómo hacen la gasolina en esta verga! ¡Hasta cuándo, no jodas! ¡Van a estar robando gasolina en el municipio de Levantador! ¡Todo el mundo necesitando la gasolina! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo, pues! ¡Vean, vean! ¡Vean la gasolina, vean! ¡Vean cómo se termina la gasolina, vean! ¡Vean! ¡Hasta cuándo, equipo! ¡Hasta cuándo, vale, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Hasta cuándo, chicos! ¡Vamos a estar sufriendo aquí en el municipio de Levantador! ¡Por culpa de esto sinvergüenza! ¡Ah! ¡Hasta cuándo, hombre mío! ¡Vean, vean! ¡Ah! ¡Vean! 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 ¡Pueblo pasando hambre!